CIO, ¿pero por qué se pelean con este pobre hombre? ¿Qué le ha hecho este hombre a la humanidad? Pues parece ser que CIO ha iniciado una pequeña batalla, una más, porque no podía ser de otra cosa. Ha iniciado otra batalla más para hablar de JavaScript y Rails. De HH estoy hablando de que Basecamp ha hecho un, tuvo 5.000 requests por segundo en su momento más alto en el día de ayer. O sea que el tiempo de respuesta de 90 milisegundos, que se necesitaron 500 cores a máxima potencia. O sea, wow, para hacer 5.000 peticiones por segundo. La verdad es que viendo esto me pareció un poco como Dios. O sea, Rails es bastante bestia. O sea, bestia de que le cuesta. Me sorprendió necesitar 500 cores para esto. Dice, si quitas la redundancia seguramente tenías ahí 3 boxes de cada uno ejecutando 192 cores de chips AMD. Los servidores se están haciendo muy rápidos. Vale, pues básicamente estaba sacando pecho de lo rápido que parecía esto. Y aquí CIO, que yo tampoco, o sea, es verdad que a mí me sorprendió un poco, pero voy a decir una cosa un poco polémica. O sea, entiendo que a mí me sorprende lo de las 5.000 peticiones por segundo, pero nunca podemos dar por sentado si es mucho o poco. A mí me sorprende, pero a ver, es que depende lo que hacen esas peticiones. Tú no puedes decir, ah, pues con JavaScript o con PHP o con lo que sea puede hacer 100.000 peticiones al segundo. Bueno, pero si no sabes lo que está haciendo la petición, si no lo sabes, si no lo sabes, ¿cómo lo vas a comparar? No tienes ni idea de lo que están haciendo esas peticiones por dentro. Esas peticiones pueden ser de ingresar datos, puede ser de subir imágenes, puede ser de mil millones de historias. No tienen ni idea, ¿cómo lo puedes comparar? Pues sí, o la ha comparado, porque él sí que lo sabe. Y va el tío, dice, se necesitan 500 cores para hacer 5.000 requests al segundo. ¿Qué tal 50.000 peticiones por segundo en mi MacBook? Dice, ¿puede ir más rápido? Sí, he utilizado JavaScript. Pero claro, es que la petición no lo sabe, pero DHH tampoco lo especifica. Pero es que el punto de DHH no era a lo mejor el hecho de cómo de rápido va. Simplemente su punto era, hemos llegado al punto más alto, hemos necesitado esto y bueno, para él no está comparándolo con nada. DHH no es su cosa. El tema es que CIO ha hecho esta comparativa, que yo me he quedado un poco, pero tío, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué haces esto? Ha hecho como un endpoint de un user's ID haciendo una petición o una base de datos y sale esto. O sea, tío, no hagas esto. No entiendo qué necesidad tiene. O sea, a mí me gustan muchas cosas de CIO y lo aprecio por muchas cosas, pero en este tipo de cosas no termino de entender cuál es su punto realmente, ¿sabes? O sea, no sé cuál es el punto de... Porque imagínate, yo ahora mismo podría decir, pues es más rápido con PHP y hago un endpoint que lo único que hace es devolver OK. Y va a ser más rápido, ¿sabes? Va a ser más rápido porque él está haciendo una petición a la base de datos, pero es que no sabe lo que está haciendo las peticiones de Basecamp. No sé, no entiendo estas cosas. Pero bueno, me ha parecido interesante. Dice, lo más increíble de esto, ejecutar todo Basecamp en tres servidores potentes. Aún más loco sería que se ejecutara en un solo servidor de potencia media si se usara un lenguaje con una concurrencia decente. Obviamente le está echando bastante hate como a Rails, ¿no? Dice, mira, solo por... bueno, para pasarnos lo mejor, le he agregado al mencionamiento un caché de memoria. O sea, pero vaya, es que ¿qué más da? O sea, yo creo que sí que es verdad y sí que puede tener un punto en estas cosas que aquí sí que dice, ¿no? Que si vemos Rails, obviamente podemos ver que Rails, pues tiene como normalmente con el mismo test o la misma batería, tiene peor rendimiento que Fastify, ¿no? Por ejemplo. Pero que si lo comparas con Express, tampoco está tan lejos. Tampoco está tan lejos Express y Rails. Pero el tema es que ya está hecho con Rails. Ya está. O sea, ¿qué le vas a hacer? No se puede hacer nada. Que sí que ya sabemos que Rails es más lento, que ya lo sabemos. Mira, aquí en este caso dice que ha implementado lo mismo en Rails y, en su caso, con Bungies. Y la comparativa serían 5.000 peticiones en Rails y 37.000 con Bungies, ¿vale? Y aquí es donde se ha ido calentando la cosa, ¿vale? Porque un montón de gente se pone por aquí diciendo Oye, pues aquí hay gente que no estaba de acuerdo porque decía que sí que se podían hacer más, se podían hacer menos. Pero este tipo de puntos, de peleas, de más peticiones y tal, sin necesidad de saber exactamente qué es lo que hace un producto tan complicado como puede ser Basecamp, yo creo que no... no ayuda. No ayudo, ¿no? No entiendo el punto de echarle mierda a productos. Si DHH es el creador de Ruby on Rails, es normal que lo haya preferido hacer con ese framework. Eso es jatear por jatear. Claro, totalmente. Yo creo que si el mensaje de DHH hubiera sido Uso Ruby porque JavaScript es una mierda, que ya lo ha dicho en alguna otra ocasión, ya lo ha dicho en alguna otra ocasión y, bueno, ahí lo puedo entender. Pero yo creo que ya es un tema de tenerle ganas. Ahora, aquí en este caso, Igor decía que la había bloqueado y tal y que tenía aquí un montón de hate. Igor seguía más. Dice, gran ejemplo de cómo la calidad de contenido que recibes de los canales de YouTube populares. Solo hype sin un background práctico. Yo creo que, para mí, el problema muchas veces es que creo que la gente se... no sé. Se pelea mucho. No os peleéis. No os peleéis tanto. No sé cuál es el punto de estas cosas. Sí, hay mucho rencor. Hay muchos rencores. Pasa que CIO es de Francia. Es de Francia, CIO. Yo creo que no, ¿eh? Todas esas peleas tienen síndrome de que comentabas en un directo pasado. ¿De cuál? El de pelear por cosas que no aportan nada. Ya, ya. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Busca interacciones. A ver, puede ser, puede ser. Pero yo creo que va un poquito más allá, ¿eh? Yo creo que esto es... no sé, lo llevan a un nivel ya muy... no sé, no sé. Un nivel muy personal, me parece. No me he enterado de nada. A ver, muy fácil. DHH, que es el creador de Basecamp, que es un producto que tiene miles de usuarios, que es bastante importante, que es para manejar proyectos de software, colaboración online. Este es el producto, Basecamp. Basecamp. El creador de Basecamp es también el creador de Ruby on Rails. Ruby on Rails es un framework muy famoso de Rails, ¿vale? Que está... y este hombre, este hombre que ves aquí, es el creador de Basecamp. Este hombre suelta un tuit y dice ¡Wow! El día de ayer fue uno de los días más bestias porque hemos tenido que contestar 50.000 peticiones al segundo y hemos tenido una respuesta media de 90 milisegundos y esto gracias a todas estas CPUs que hemos hecho y no sé qué. Vale. Hasta ahí bien. Pero resulta que viene CIO y dice ¡Pues mira! ¡Qué rápido lo hago yo con JavaScript! ¿Cuál es el problema? Que CIO, su primera contestación, lo hace creando un endpoint que lo único que hace es una petición a base de datos muy simple y muy sencilla. Y aquí la pregunta es, a ver, que a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver en lo que hace Basecamp con esto. O sea, estás comparando peras con mandarinas. No sabemos lo que está haciendo Basecamp por dentro. Ya está. Y aquí es donde ya se ha empezado como a cada uno tirar. ¡Ah! Pues esto es una mierda, lo tuyo no tiene ni idea, no sé qué, no sé cuánto. Ya está. Ese es el punto. Ese es el punto. No tiene mucho sentido, la verdad, en mi opinión. Creo que no tiene mucho sentido. Y ahí lo tenemos. Ahí lo dejamos.